Día y noche Por el amor de Arturín Todos tus ojos negros me enloquecen Por ellos me estoy muriendo Por San Pedro de Cusi Feliz Fernández y Señora Consuelo A bailar y a gozar Ofrecí quererlo mucho Prometí adorarlo siempre Ahora me salí diciendo Nuestro amor es imposible Ofrecí quererlo mucho Prometí adorarlo siempre Ahora me salí diciendo Nuestro amor es imposible Si no me quieres por las buenas Si tú no me correspondes Te llevaré lejos de aquí Y tendrás que quererme Si no es delito quererse Me nacerá un pecado Si los dos nos queremos Más bonito viviremos Fin Nuestro amor Nuestro amor Gracias por ver el video.